Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz Por la noche a más tardar yendo juntos a la paz Cartas de amor en el fondo se secan con el sol Lejos de la gran ciudad, ella es mi felicidad Nada como el juntos a la paz Nada como el juntos a la paz Mil caminos desandar Pero no, 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 no perdí Ese héroe que hay en mí Nada como el juntos a la paz Sé su nombre, sé su edad Y sus gustos en la intimidad Cuando un corazón se entrega Y el mañana nunca llega Qué más puedo hacer Nada como el juntos a la paz Y caminos desandar El honor no, no, no perdí Es el héroe que hay en mí Nada como el juntos a la paz El honor no, no, no perdí Es el héroe que hay en mí Es el héroe que hay en mí Nada como el juntos a la paz Y el amor no, no perdí Y el amor no, no perdí Y el amor no, no perdí Es el héroe que hay en mí Y el amor no, no perdí